Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe y al salirme limpia y bruñe mi corona de laurel Yo tengo un paje ejemplar que no come, que no duerme y que se aburruca verme trabajar y sollozar Salgo y el bil se desliza y en mi bolsillo aparece vuelvo y el terco me ofrece una taza de ceniza Si duermo al rayar el día se sienta junto a mi cama Si escribo sangre derrama mi paje en la escribanía Mi paje, hombre de respeto al andar castañetea Y el a mi paje y chispea Mi paje es un esqueleto